No me tiran los toros, tengo bastante con el torito de la canción Cuando en la plaza de mi garganta de sema y oro Los hitarquíes, lola de la roja del corazón Ven hasta aquí tonos bravos, me luciré en la faena Pa' ganar oreja y rabo cuando ruedes por la arena A la chita callando y sin darle tres cuartos al pedo Yo toreo cantando y el que escucha me dice vaya tolero Cada copla es un torete que trasteo y despacho y en manos de un periquete Con él me quedo que aquí no hay miedo Y lo voy toreando a la chita callando Y lo voy toreando Eje, coplilla, envísteme ya A la chita callando Sangre tiene la copla siempre que brota de lo más hondo de tu sentir Y el mismo viento que hay en los ruedos sobre ella sopla Si alguna niña que está queriendo la quiere oír Copla de cuerno afilado, doro que enviste o sumiría Te cité sobre un tablao pa' matarte sin puntilla La chita callando y sin darle tres cuartos al pedo Yo toreo cantando y el que escucha me dice vaya tolero Cada copla es un torete que trasteo y despacho y en manos de un periquete Con él me quedo que aquí no hay miedo Y lo voy toreando a la chita callando Y lo voy toreando Eje, coplilla, envísteme ya A la chita callando Ayúdame compañero a dibujar una rosa Que yo solito no puedo dibujarla tan hermosa Por donde principiaré a dibujar tu belleza Principio por lo más alto Que tú eres esa cabeza Que para dibujarte, que señora, que princesa Que para dibujarte, que te pido, que licencia Que cuando te dibujo hay que de pieza cabeza Dice de tu gusto, ábreme la puerta La mito de todo y la bota de hierba buena Tu pelo es una maveja Que cuando van a peinarlo Que en la silla que te sienta Forma cortina de ramos Son tus brazos remo fuertes Que los tiras a la mar Quien fuera marinerito Para poder navegar Que para dibujarte, que señora, que princesa Que para dibujarte, que te pido, que licencia Que cuando te dibujo hay que de pieza cabeza Dice de tu gusto, ábreme la puerta Que para dibujarte, que te pido, que licencia Que cuando te dibujo hay que de pieza cabeza Dice de tu gusto, ábreme la puerta La mito de todo y la bota de hierba buena La mito de todo y la bota de hierba buena Tiene Sevilla por su primavera flores de azar Que maravilla si estoy a su vera pa' echarme a soñar Son las guitarras como novias vivas para el cantador Y pone a barras con sabor de olivas un río de amor Las ilusiones volando quieren vencer A la giralda que tiene voz de mujer Y cuando dice en la copla el aire fino Que sopla, te hace reír y llorar Y una mocita que astornadita dice al oír Vaya una boba a cantar Sevilla, Sevilla, que maravilla con tanta luz En las mantillas, Sevilla, Sevilla Patios llenos de flores y surtidores en Santa Cruz Para vivir y soñar Triana para cantar A la verita del río Viendo el guadalquí Que quiere jugar y quiere morir Como un torito blabío Triana para cantar A la verita del río Viendo el guadalquí Que quiere jugar y quiere morir Como un torito blabío Y olé El frío entretro a las flores Alejo a la papola Si yo elijo a mis dolores Dolores, Lolita, Lola Y yo Si yo elijo a mis dolores Que la que la floma Morerita, Dolor, Dolores, Lolita, Lola Porón, pom, pom Porón, porón, pero, 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 pero Porón, 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 pero, 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 porón, porón, porón El cánteto de tu hermano No venga a hablarme de leñe Espacio yo soy gitano Y tengo sangre de leñe Espacio yo soy gitano Que tengo sangre de leñe Espacio yo soy gitano Y la palabra de la mano Porón, pom, pom Porón, porón, pero, 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 pero Porón, porón, pero, 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 porón A los glitzos de mi cara Les voy a echar un cantado Por no ver las cosas raras Ese y ñato chalao portó. Por no, vela, cosas rana de ser. Ese niñato chalao quалы, que te apunta y dole para. Polón pom pó. Porón, polón. Pero, 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 porón. Polón, pero, 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 pero. Se así pe desde la huja se caera las ramas meine manos del puente. Retomba el agua, retomba, retomba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y están con este gitano, los vecinos tan quemados, que van a romperle un hueso y no dicen en qué lao. Y el cardelero, por las esquinas, va regolando sarténes finas, sarténes finas, jarro peroles, baseros malas, cubos valoles, con el tilín tilín. Ya me interese a mí esa voz, ¿sabe? Porque yo soy empresaria, una gran empresaria, y tengo el circuito más grande de teatro, de la radio y de la televisión americana. Y un cinematógrafo en la luna. No me extraño. Después de lo que hemos pedido, yo me siento roquefuelle y tengo... Ah, que ya no sé lo que tengo. Bueno, bueno, ya hablaremos, ya hablaremos. ¡Camarero! 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 En las Mantirias, Sevilla, Sevilla Patios llenos de flores y surtidores en Santa Cruz Para vivir y soñar Triana para cantar a la verita del río Viendo el Guadalquivir que quiere jugar y quiere morir Como un torito blavío Déjele, creo que la canción es lo suyo Y además aquí ya tenemos el contrato No sé usted cabezota, hombre ¿Y usted quién es? Porque su cara no me desconocía Hay tanta gente por ahí con la misma cara que yo ¿Usted no me vendió a mí dos borriquillos? ¿Yo? Sería un tío mío que es marchante Triana para cantar a la verita del río Viendo el Guadalquivir que quiere jugar y quiere morir Como un torito blavío Y olé ¿Qué son, doyari? Ya sueñen, besos chicos, señor Manuel No, yo he dicho que mi chico acabaría siendo el mejor El mejor cancionero del mundo ¡Triana para cantar a la verita del río! Viendo el Guadalquivir que quiere jugar y quiere morir Como un torito bravío y olé